Gracias por ver el video. Va a costar más trabajo, pero este está siendo sin duda el escenario más difícil. Bueno, os cuento. Soy Elena Lázaro, soy periodista y trabajo en la unidad de cultura científica de esta universidad. Que os invito a que hurguéis por ahí por la web y nos conozcáis, ¿vale? No queremos interrumpiros en exceso, solamente hemos venido a machacaros un poquito de cerebro, un poquito más, ¿vale? Porque os vamos a tratar de explicar en solo cinco minutos qué es lo que está pasando por vuestras cabezas, ¿no? Ahora mismo en vuestro cerebro se están conectando, hay millones de conexiones funcionando, pensando, diciendo Estas dos taradas que han pasado por aquí y demás, ¿qué es lo que quieren hablar con nosotros? Bueno, queremos hablar de cerebro. Queremos acercaros a lo que sigue siendo el órgano más desconocido. No sé si hay gente por aquí de medicina o de biología, el órgano más desconocido de nuestro organismo, no es vano. El gobierno estadounidense, su gran proyecto de investigación se llama BRAIN para los próximos años. Van a destinar de 100 millones de dólares a tratar de conocer qué está pasando por ahí dentro. Y nosotros lo que nos hemos decidido esta mañana es atraernos a una joven investigadora, una investigadora en formación en nuestra Universidad de Córdoba, concretamente del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, para que os hable de uno de los aspectos que ocupa ahora mismo a muchos investigadores en el mundo, y es la esclerosis múltiple, que es una de las enfermedades del cerebro que más afecta a la gente joven a partir de los 20 años. Ella es Macarena Aguilá y, como os digo, es investigadora en formación del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica. Los trae para cinco minutos, pero dice que habla muy rápido y os lo va a explicar en cuatro. ¿Vale? Gracias. Macarena. ¡Las dudas que nos matan! Bueno, pues yo soy Macarena, tal y como ya me ha presentado ella, y trabajo en la Universidad de Medicina. No sé si alguno de vosotros ha escuchado hablar de la esclerosis múltiple. No sé... Bueno, pues es una enfermedad que afecta al cerebro y a la médula, y lo que hace es degenerarla. Por regla general, afecta a personas muy jóvenes, estamos hablando de personas entre 20 y 40 años. Es decir, que la mayoría de los que estamos ahora mismo aquí tenemos GCD y podríamos tenerla. Pues bien, no se sabe la causa que la origina, lo que sí sabemos es que es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que nuestro propio sistema inmune, que es el encargado de protegernos, nos ataca a nosotros mismos. Entonces, lo que ocurre es que tenemos unas barreras que rodean todo el cerebro y toda la médula. Y estas barreras, las personas que tienen esta enfermedad, se vuelven mucho más lazas, permitiendo que las células del sistema inmune atraviesen esta protección y se introdujan en el interior. Aquí lo que hacen, destruyen principalmente las vainas de mielina, que son unos recuprimientos que tienen los azones, y lo que permiten es que tanto la transmisión del impulso nervioso se produzca adecuadamente, como una protección mecánica de las neuronas. Además, también afecta mucho a las células de la glía y los oligodendrositos, que son otras células que lo que hacen es mantener la estabilidad del cerebro y demás. Bueno, tenemos una pequeña tasa de regeneración de estas células, sin embargo, no es completa. Entonces, se forman unas pequeñas cicatrices alrededor de todo el cerebro y toda la médula. Y estas cicatrices, ¿qué luego ocurre? Pues se manifiestan externamente en las personas que padecen esta enfermedad con pérdidas de visión, problemas en el habla, no pueden andar bien, no pueden moverse correctamente. Y además es muy grave porque estamos hablando que aproximadamente los 10-15 años posteriores a la detección de la enfermedad, la persona que la padece ya tiene un grave problema neurológico, casi llegando a ser totalmente dependiente de otra persona externa. Hoy en día no tiene cura, no hay aún nada. Lo que sí tenemos son algunos tratamientos, pero los tratamientos lo que hacen es un poco parar los brotes. Porque, como he dicho, que hay un pequeño periodo de remielinización, hay un brote en el que tenemos la enfermedad, pero después hay una pequeña remisión. La remisión esta nunca llega a ser completa. Entonces, con los tratamientos que tenemos, lo que intentamos es que los brotes sean el menor número posible y además que los picos de la enfermedad tampoco sean muy altos. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos intentando hacer en medicina. Estamos intentando encontrar tratamientos, estamos probando varios, a ver cuál es el que mejor puede ir a las personas con este tipo de enfermedad. Y además, no solo que sea un tratamiento, sino también que en un futuro haya una posible cura para esta enfermedad que afecta en España, aunque está considerada rara, pero afecta a más de 46.000 personas en España. Y bueno, muchas gracias por escucharme. ¿Si tenéis alguna pregunta? Venga, yo respondo. ¿Nada? ¿Nada? Armando, que no está en drogas, es una amiga de la hora. ¿El qué? ¿Sí? ¿Ha dicho que inevitablemente a los 10 o 15 años son dependientes? No, inevitablemente no. Hay muchos tipos de esclerosis, pero por regla general sí que es verdad que a los 10 o 15 años ya casi que es totalmente dependiente de otra persona. Si no dependiente sí que tiene graves problemas. ¿Y con tratamiento? No, no, con tratamiento incluso. Porque los tratamientos paran los brotes, pero a todas las personas no las afecta por igual. Entonces, el tratamiento más potente hoy en día es el natalizumab. Si ese tratamiento no te va bien, pues obviamente vas a ir un poquito peor que otra persona a la que sí le vaya bien. Pero hay otro tipo de tratamiento, ¿no siempre ponen ese tratamiento de entrada? No, 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 de entrada no. Ese es el más potente. Empezarían con uno más bajito y ya si ven que va la cosa mal, pues ya sí pondrían ese que un poco que es el máximo. Porque tiene muchas contraindicaciones. Sí, claro. Los tratamientos tenemos que el natalizumab lo que hace es que el sistema inmune lo inhibe. Entonces eso obviamente tiene también cosas perjudiciales contra el cuerpo. Amén. 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 Amén.